Reina Chucky y González Rovira. ¿Le ofrecen los seguros de salud estas ventajas? Libre elección de doctor y centro médico, pues AXA Parque Verónica sí se lo ofrece, porque AXA cuida de su salud. José Antonio Romero Campos, agente exclusivo de AXA Seguros e Inversiones, le espera en Parque Verónica, en calle José María Fernández, frente al hipermercado Eroski, cerca de la Comisaría Nacional de Policía, con facilidad de aparcamiento, en el teléfono 952 70 20 98 y por correo electrónico en josantonio.romero.agencia.axa-medioseguros.es AXA Parque Verónica, Seguros e Inversiones en Antequera. Inversiones en Antequera. AXA Parque Verónica, Quítate la música, quítate la música que está cantando el chulo. I wanna wish we a Merry Christmas, I wanna wish we a Merry Christmas, I'm a happy new year. Me tengo una paleta en el cine esta, porque se han llevado tu micro, René. Bueno, por lo que tengo que decir yo. Bueno, he traído unos mantecaos. Los vamos de ahí, y a lo mejor a lo largo de la actuación, quedando hambresilla, pues vais saliendo, como sé que no os haga vergüenza, y vais cogiendo. Que bueno, aquí han venido antes a dar la gracia, nosotros queríamos dar la gracia... A ti te toman las otras, no los mantecaos. Te has hecho las fotos de los mantecaos, entonces yo tomo ahora. ¿Desde cuándo, Krilin, echas fotos? ¿Qué? 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 Ahora se llama los limpios, déjalo, déjalo. ¿Los limpios o no? ¿Este es de la Fórmula 1? Es que no podemos estar todos diácones ahí. Tú sigues echando fotos, que verás. Ya ves. Como ahora son gratis. ¿Cómo? Ya ves. Que le costaba uno, pero revelando no se va tanto. Oh. Echa una foto, echa una foto. No, vamos a guardarla para el final. No, no, no. Ahí te echas fotos ya hasta con la Thermomil, está pasando. Ah, la Thermomil que hace de todo, eh. Thermomil es una pasada, tío. Yo tengo una Thermomil y tú le echas tornillo plástico y te haces la Thermomil, es una pasada. Sí. Y las batidoras ahora, lo potente que son las batidoras. Yo metí una batidora dentro de una batidora e hizo líquido. ¿Eh? De una batidora. Oscar. Los consoladores hablamos luego de ello. Claro. Qué bueno que aquí ha venido ante un chaval a dar las gracias, nosotros también tenemos que dar gracias por un montón de cosas. Eh, yo quiero dar las gracias a María del Monte. Yo a Carl Winklow. Y a toda la gente que no vaya de Latinoamérica. Y yo quiero dar las gracias a un hombre que una vez me dijo, buenas tardes, y no lo conocía y dije, qué amable es. Y yo te quiero dar las gracias, tío, gracias. Gracias, Chucky. Nada, tío. Yo quiero preguntarle hoy, gracias. Es que esto es la realidad. Yo lo decimos, gracias. 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 ¿Cómo no nos podemos ni ver? Que... Somos miope. ¿Qué va a ser? No nos podemos ni ver. ¿Qué va a hacer en HB? ¿Eh? Eso es lo que te preguntan a todo el mundo. ¿Tú qué va a hacer en HB? Pues no lo haces todavía. ¡Pues emborracharte! No sabes lo que va a hacer. Yo no voy a dar la venta y yo no voy a... Eh, gilipollas. Aburrido. ¡Ah, por Dios! ¿Y a los reyes? ¿Qué va a pedir a los reyes? ¿Qué va a pedir a los reyes? Pollo 30 euros como todo mundo. Pues ya está. Yo un día le pedí de chico el barco de pirata de Playmobil. Y lo puse en la bañera y es un dios. Y digo, y miré el prospecto y digo, que él no era el de Playmobil, era el Titanic. Y porción no me traiga más carzoncillos, ¿no? ¿Tú te imaginas, Gaspá, eh, comprando carzoncillos? Que es para proclamó. No, pero que los reyes, que los reyes no compran en la... No, los reyes, cuando son cosas así más a mano, los reyes se los delegan en los pajes. Ah, ya. Entonces lo compran. Si hay cosas para hombres, lo compran los pajes. Y si para mujeres, las pajes. Juan, yo te voy a decir que los carzoncillos míos serían los de los pajes, porque venían manchados. Escúchame, ¿que quién empieza? Pues yo que sé, ¿que quién empieza? Yo creo... ¿Piedras o de tijeras? Yo creo que no hay manera más madura que esa. Venga. Espérate, el que gane es el que empieza. El que gane es coge. El que gane es coge. Pues ya está. Y Joselito siempre ganaba, ¿no? Es un ganador nato. Es un ganador nato, no sé. No, a Joselita me lo explicaron que el ganador no estaba creciendo. Claro. Joselito no es que es pequeño, es que siempre está lejos. Es un efecto. Sí. Joselito. Es buen chacau a Joselito, eh. Es para que sea malo. 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 Si. Es un Pokémon no tiene Böyle. Bueno, ¿cómo hago la fotosíntesis? El día 1 de enero... El día 1 de enero no existe, ¿verdad? Deberían pasarlo del calendario. ¿Deberían pasarlo? Ni el 37 de agosto tampoco existe. Por lo que nos gusta es un 37 de agosto. O un 37 de agosto no te quite... ¿Piores propostías? Venga, peores propostías. ¿El que gane? Un gane. Una, dos y tres. Yo grulla. Yo... Arawaska. Empate. Piedra, papel, tierra. Una, dos y tres. Yo cueva. Yo mandrín. Empate. Joder. Piedra, papel, tierra. Una, dos y tres. Yo manolete. Yo tenedó grande. Gana tenedó grande. ¡Señor, un aplauso para Chucky! Eso es un aplauso. Solo es un aplauso y nada. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, no se puede apoyar todos los días. Bueno, vamos. Pues nada, compañeros, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos de una manera solemne. Así que, por favor, vamos a cantar todo el mundo con el corazón en la mano el himno de la ciudad antiguera. Un, dos, tres y... ¿Qué empieza así o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lantequera, nos partimos, amor! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero si no cantáis el Dantequera, pues cantamos. El pueblo de Andalucía pasó de cantarlo, tío. Sí, porque yo tengo un estudio que creo que Blas Infante, padre de la patria andaluza, no era andaluza, ¿eh? ¿No? Hombre, un tío que escribe en una andalucía y empieza Andaluz es levantado. Que te entran ganas de decirle, habla, papi y Blas. Pero bueno, yo qué sé, ¿no? Que vamos a comenzar. También, si me voy a tirar algo, bueno, normal que la gente tire piedra, goza de esas. No me dejes la cabeza, por favor, porque la cabeza mía, ¿cómo lo explicaría yo? La cabeza mía no la tengo yo pa' golpe. No, tú la ves por fuera y dices, bueno, pero por dentro... Yo soy vacío, hueco. Me tiro un peo más de coque arriba. Yo me levanto por las mañanas como... No sé pregarlo. Yo el otro día fui al médico y le digo, so, me levanto como... Y el fío, gilipollas, digo, sí. ¿Cómo se va a tratar ir al médico, eh? ¿Qué hacemos? Y te damos una radiografía y digo, venga, vamos, es gratis, sí, vamos. No fíes de los médicos. No, no fíes de los médicos. Una gente que se compra los magnum y guardan los palitos. No, no lo he visto yo. Y luego te lo quiere meter a tu chupado en la boca. Con las chanclas esas de madera que me lleva, que se tiene que en una pecha y los pies a caoba. ¿Qué, qué, qué? Que luego se pone aquí un warm-up. Te pone una cosa en el pecho que es lo que más frío acumula del mundo, coño. Que parece que lo tiene el que metió en el congelador y dice, a ver si tiene uno con pulmones y lo remato. Coño, me lo va a poner el pechito a un poco, a tu boleta, ¿no? Una cosa de verdad, madre mía. No, a los médicos es que yo no puedo estar con los minutos, no, la receta, que ahora es la receta. Esta es otra. ¿Qué pone ahí un maricón? Que parece que han puesto la boliastilla a pasar papel así. Parece un dejo de las caras riche, ¿no? Y un día que fui a una receta y digo, dice la verdad. ¿Qué pone ahí? Ahí no pone nada. A ver, esto sí, con las comidas. ¿Echo cuando me lo tomo? Con las comidas. Yo el otro día llegué con una chaval y le digo, te vas a tener que tomar la medicina que es después de las comidas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Yo creo que están compinchados con los farmacéuticos, ¿sí? No ve que van los dos chidos igual, ¿eh? El médico pone ahí un loco que está leyendo y nada, ¿eh? Con las comidas. Juga por la calle, mirando la receta, el farmacéutico te ve de llegar y dice, ahí viene uno, ahí viene uno. ¿Qué nos sobra? ¿Qué nos sobra? Le digo, un profeno está a punto de cumplirse. Vale, vale. Llega tú con la receta y dice, esto, por favor. Y le digo, ah, sí, ibuprofeno. Y te da un calama. Y te lo llega con tu capa y te lo come con las comidas, ¿eh? Yo es que los médicos no los puedo ver. Digo, ¿hay médicos aquí? Se vienen por culo, ¿no? O sea, o sea. Pero como no lo tengan en cuenta, se me quedan aquí, no, no, pero. Es que, de verdad, yo es que empecé a fumar en un médico. Yo fui al médico porque no podía respirar bien y digo, doctor, tengo el pecho un poco cogido. Y digo, suéltatelo. Y dice, no, mucho mejor, ¿verdad? Y ya me iba ahí y me dice, chef. Digo, ¿qué quieres? Me dice, de cigarrito dos o tres ardías nada más, ¿eh? Y ahí está el problema porque yo antes no fumaba. Dos o tres ardías, dos o tres ardías, me empiqué como los monos. Una locura, de verdad. Y la gente me decía, búscate un hobby. Digo, ¿dónde encuentro un anón de la Tierra Media ahora? Lo más parecido que tenía era un cuñado con los pies y uno de pelo. Digo, tú vas a ver. Dice, no, hombre, es una afición. Digo, me dice una afición que apunta a Bricomanía. No me ayudo nada, no me ayudo nada. Tú sabes lo que ve al vasco ese de Bricomanía cortando un tablero. Ahora vamos a unos Bricoconcejos. Vuelve del Bricoconcejos y ya tiene el churro y un armario de dos puertas. Pero dice, coño, que tiene que haber un pato intermedio, vasco. Que da asco, vasco, una cosa de verdad. No se manchaba la mano de pegamento, le hace rígur en el suelo. Me ponía muy nervioso. Estaba jugando, me apoyaba, me quedé con todo esto calvo, toda esta parte aquí salva. Sí, porque alguna vez en vez del lápiz me ponía el cigarro, ¿sabes? Una pesa, pedo quemado, me divorcié, una locura. Ahí iba por la calle y la gente me decía, mira un funky. Digo, no, soy un Bricoletger, teo. Pero la verdad, tiene una onda de desesperación. A la ley esta del gobierno que ha puesto que no se puede fumar. Yo qué sé, yo tengo un funeral a un puticlú. Y había una muchacha que fumaba con el chocho. Y digo, estas mujeres han partido la vida, ¿sabes? ¿Qué hace estas muchachas ahora? Y no se puede fumar. Y se dedica a esto. Y el cigarrito después del pueblo, ¿dónde lo he echado a la calle? Termino el pueblo y me lo voy a la calle, ¿eh? Una locura, una locura, de verdad, desesperado. Yo si me leo hasta los cartelitos que pone el gobierno en los paquetes, me los leo con ciencia. O sea, fumar puede matar. Fumar, verbo, puede. Adverbio de a lo mejor. Matar. ¿Quién puede? Complemento directo. Fumar puede matar. A lo mejor mata, a lo mejor no mata. Hay 20 cigarros en el paquete. Y ya, pero señor, ¿qué mate, coño? No me ha tocado nunca ni el huerto de los cubos, ¿eh? No, no, ¿no? Pero, bueno, fumar puede provocar accidentes cardiovasculares. Y es que van como locos. Van los colóbulos rojos y las plaquetas echando carrera por las venas y los cascos puestos. Demasiado poco pasa. De verdad, es una locura. Mira, está bien, está bajo mata. Muy bien, que lleve un cartelito, que tú que te compres cualquier cosa que mates, lleves tu cartelito, ¿no? Que te compres un cuchillo. Cuidado, que te lo pasas 7-8 veces por las venas, te puede matar. O si te caes de punta contra él, cuanto menos te escocerás. Procuro no darte un pulmón, una información, ¿no? Porque no lleva cartelito. O un camión y no lleva cartelito. Anda que no mato un camión y no lleva cartelito. Bueno, si lleva. Pone el mellao, te quiero Loli. Yo y mis cinco niñas. Pero no pone como te coja por las pedrisa, cuesta abajo. Te reviento, marido. Hombre, sí.